Mandar el saludo para la gente, la gente de San Lucas de Copilco, sí señor, con el tema que nos están pidiendo para la señora Teresa Vallejo, sí señor, para saludarla a ella y todas las vagabundas que se han proclamado las vagabundas seguidoras de sonido. ¡Vagabundo! Foto de Ángel TV Vamos a complacer a la gente de San Lucas de Copilco con el tema sabroso que se llama La Guanacha Sabrosona. Sabroso Muy bien, Especiapara Un salón para el vecino que saque las frías López Martínez López María Sí señor Oye, La Guanacha El famoso Choco San Jerónimo Almoloya Presente San LG Juan Romo Que nos acompañe el señor Juan Romo Sí señor Para la señora Teresa Vallejo De San Lucas de Copilco Un salón para las vagabundas Ajá Un saludo para Un saludo para Un saludo para Vero Vene Alifati de San San Lucas de Copilco Sambroso Un saludo para la famosa Un saludo para la famosa Esparquisita Juan López Unidos en una zona Unidos en una zona Con San Lucas de Copilco Con San Lucas de Copilco Quédate en casa Eso es todo Juan López Oye, ¿cómo dice? Luces Quiero bailar muchachos La guaracha sabrosa Quiero bailar muchachos La guaracha sabrosa Pero mira que se amó Un saludo para Un saludo para El señor Juan Romo El señor Juan Romo Sí señor El señor Juan Romo Allá en los Estados Unidos Oye, ¿qué sabores? Un saludo especial para Ya nos acompaña Rufy Mejía El final de nuestra historia Para bailar en Kansas City Sí señor Un saludo para Aiden Bautista Y Enrique Bautista Con sabor Cumbia 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 Pero mira que sabor El señor Juan Romo Sí señor Si a no se acompaña esa noche Jesús Copalco Toda la gente de Muñoz Silvia PM Oye Cumbia 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 Esa noche La tía Mona Sí Oye, ¿puedes poner las mañanitas Para mi brother? El señor Benito Romo Que cumplió años El 30 de abril Como yo Un saludo para Ya nos acompaña Javi Reyes La Uno Vázquez La Uno Vázquez Toda la gente de Muñoz Desde Muñoz La Uno Vázquez Castro Un saludo para Sherlin BM Ah no, HB Oye Como dice Hoy Lo de la banda de Muñoz Sí señor Cumbia 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 Incomparablemente Vagabundo Guarachera Lina Guarachera Hermosa Oye Las trompetas Yo sé Que lo goza Ahí va El ritmo y sabor De Sonido Agonicio se va Ramiro Escalante Ya nos acompaña Eso Ya nos acompaña Richard Richard Montales En esta noche Sánchez Ya nos acompaña Dilan Ábalos En esta noche La música del sonido Vagabundo Sí señor Vagabundo Dicen saluditos Para Richard Montales Sánchez Ya nos acompaña Javi Reyes De la familia Copalcoans Y Reyes Y bueno señores y señores Vamos a dedicar Un tema muy en especial Para la gente La gente de Tlaxcalita La bella En especial Para el señor Benito Romo Sí señor Para el señor Benito Romo Hasta la ciudad De Tlaxcala capital Esperando que se le haya pasado bien En su cumpleaños En su cumpleaños Que fue el día 30 de abril De parte de su carnal El señor Juan Romo De los Estados Unidos En especial al señor Benito Romo Con todo el apoyo Agradeciendo tanto apoyo Que nos ha dado Al sonido vagabundo Donde quiera que nos presentamos A él Y su hermosa familia Sus hijos Su esposa Gracias Que siga cumpliendo muchos años Señor Benito Romo Y ahí nada más Las mañanitas Para el señor Benito Romo Continuamos